hola 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 mis amigos como se encuentran el día de ahora espero que se encuentren pasando de un hermoso y bonito atardecer aquí este vengo a comprarme una rica y deliciosa pizza porque me acabo de salir del río pero que creen mi amiga me está invitando ahorita que vayamos a pescar a otro río no sé si voy a alcanzar a grabarles ahí ok a pescar en otro río ya no les quise grabar en el río donde andaba porque ya les tomé vídeos ahí tenemos a la amiga de lejito ahí tenemos a la amiga no es necesario que diga hola pero ahí está ahí está mi amiga con ella vamos al río vamos a comprar la pizza que andamos muriendo del hambre cuando uno va al río como da hambre amigos amigos sí así son las amigas miren yo iba a pagar la pizza y ella dice no amiga yo la pago y aquí llevamos nuestra pizza amigas y la llevamos a comerla calientita miren qué rico vamos a ir a disfrutarla es feita se me suscribió el muchacho que me la vendió y